Oh mi patria bonita, que bellas son tus regiones, que inspiran mil emociones a todo el que te visita. Un tesoro muy preciado que tienes en la mujer, de bellezas un harén, sabiamente cultivado. Colombia estaré a tu lado hasta marcharme al Edén. Colombia, lindo pesebre Colombia, lindo pesebre Colombia, lindo pesebre Colombia, lindo pesebre. Colombia, lindo pesebre Colombia. Colombia, lindo pesebre Colombia, lindo pesebre Colombia, lindo pesebre. donde guardo mis amores, pasajes en la llanura, burrulaos en el Chocó, pambucos en las alturas, pilar de este gran folclor, y la cumbia del Caribe, de lo nuestro lo mejor. Colombia, lindo pesebre 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 Colombia, lindo pesebre. Thank you.